Hola que tal chicos como estan? Yo soy Mados y estamos de vuelta en otro video para el canal de batallas narradas Ok chicos antes de comenzar dos anuncios importantes, el primero es que he estado ausente ultimamente en mi pagina en cuanto a batallas Se que muchas personas me han pedido batallas pero no he podido atenderlas porque no he disponido de una consola Así que ya tengo una y en lo que me restablezco otra vez, el día miércoles se estará dando entrega de los premios Pokés Que se van a repartir para los ganadores de la especial de 500 suscriptores Al mismo tiempo que la segunda noticia es que el usuario Mariano Ruiz me decía que no tenía un dito para entrenar Quiere entrar al competitivo pero necesita ese Pokémon, entonces amigo puedes pasar a la fanpage que está aquí abajito en la descripción En la fanpage de Mados para que yo te pueda entregar un dito y puedas empezar a ingresar al competitivo Ya que hasta yo sé que no tener un dito es muy triste, entonces pasa amigo y te daré un dito en cuanto contacte contigo Y bueno chicos pasamos rápidamente a la batalla, en esta ocasión es una batalla de un solo equipo Porque lamentablemente no pude probar de nada cuenta este equipo Pero es un equipo conformado por Ambipon que tiene la habilidad technician Obviamente trae una Miloti que en esta ocasión no es Madame, es Marina Entonces esta es una Miloti full defensiva especial por lo que aguanta muchos golpes del lado especial No como la otra Miloti que tengo que aguanta golpes del lado físico Viene Togeti que es la Poderosa Vivi, ustedes la han visto en batallas anteriores, en las últimas dos batallas Igual viene Miglali que es el legendario polo que no ha podido actuar mucho y espero que esta vez sí se pueda lucir También viene Pyroar que es sacante especial, un par de movimientos ahí para trolear al mismo tiempo que viene también Y por último mi Chessnaw que se llama Bilbo que también tiene muchos ataques de soporte En esta ocasión nos enfrentamos a un chico, Coyunignan y Chui Que trae en su equipo roto ventilador, o sea roto volador También trae Gengar, trae un Wisin que me va a dar muchos problemas en Wisin Spiritomb, Metagross y Swamp Un equipo demasiado ofensivo Y bueno sin más que decir vamos a ver esta batalla a ver que tal nos va Y bien chicos esta es una batalla contra Chui que nos está retando en un combate triple Él va a comenzar con su roto, su Gengar y su Wisin En lo que voy a decir comenzar con Ambipom, Milotic y Togetic Ok chicos, primer turno pueden ver que mi Togetic quedó ciega de tanto brillo Y bueno el Wisin va por un protect porque era muy obvio mi fake out Dios mío no sabía que tenía protect lo cual fue una muy buena jugada para él En lo que ese Gengar va por un sludge bomb contra mi pobre Togetic Que va a resistirlo muy bien porque tiene la Heavy Light Ese roto va por un ball switch, es algo muy bueno Bueno yo sabía que Milotic puede resistir cualquier golpe que ese estúpido Rotom le quiera lanzar Y hasta cierto punto es bueno que se haya salido de la batalla y que haya entrado Swampert Porque con Milotic voy a hacer otro movimiento En lo que ahora pues mi Togetic mete el Tog Wind para darle velocidad a mi equipo Ustedes saben que Togetic es un poke más que nada de soporte Y bien le aplico el mirror code a ese Swampert Esa era la jugada y ese Rotom prácticamente me ayudó a deshacerme de ese Swampert Y aquí Gengar intenta salir de la batalla y mi monito le dice ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas chavo? Le das un pursuit, una persecución Y elimina a ese Gengar sin ningún problema Ahora la cuestión es que yo esperaba que tuviera Focus Isis de Gengar Y el Skull que iba a ser para Gengar aleatoriamente le cae al Swampert Desgraciadamente porque pudo haberle caído a Wisin Y mi Togetic iba a rematar a ese Swampert Lo cual pues fue muy lamentable Porque ese Wisin va a meter sus púas tóxicas Y eso es algo muy malo porque Mis Pokés van a estar envenenados cada vez que entren al campo de batalla Mete ahora a su espíritu Y al mismo tiempo que va a meter ahora a su Metagross Es obvio que Vivi no puede hacer nada ahí Porque realmente ese Metagross me va a destruir con un Bullet Punch En fin, ese espíritu mete la presión Y yo decido retirar a Togetic porque siento que todavía me puede servir más adelante Y mete en el cambio a Pyroar Que puede resistir fácilmente los ataques de tipo metal de ese Metagross Como era de esperarse se envenena por las Togetic Spikes Y ahora me revela a mi rival que lo que él trae en el equipo es un Mega Metagross Pensaba que era Mega Swampert Pero no, resulta ser Mega Metagross Lo cual es algo todavía un poco más amenazante Me lanzó un Bullet Punch Era algo muy muy obvio Pero mi Pyroar lo va a resistir como si nada Porque es tipo juego y es resistente En lo que ese Spirit Double, un Soccer Punch Aquí una muy mala idea Debería haber ido por otro movimiento Debería haber ido por Recover Pero esperaba todavía el funcionamiento de la Citrus Berry Como se activó a continuación Y ahora lanzó un U-Turn a ese Spiritomb Que es la mejor jugada que tengo para sacar de ahí a mi Ambipom Para que luego pueda servirme más adelante Lo retiro de la batalla Lo cual es algo muy bueno Porque me permite hacerle aproximadamente 20-25% de daño a ese Spiritomb Y voy a tener el cambio a Glali Esperando que todos se fueran contra mi Miloti Que no atacaran al Ambipom Y bueno, pues envenenar a mi Glali Estaba esperando el momento para sacar a Glali Y esperaba que ese fuera un momento correcto Le lanzo un Scalter a ese Metagross Con la intención de que a lo mejor se queme No se quema Y ese Wisin va por un Slush Bomb Hacia mi Glali Y ahí se me arruinó todo Porque realmente Este se va a activar el envenenamiento Me va a bajar algo de HP Y no puedo meter un sustituto Porque obviamente Estoy muy mal parado Y tampoco puedo hacer un cambio Porque esperaba que ese Wisin fuera a atacarme de nueva cuenta Aquí la verdad es que yo rogaba Que no fuera por Soccer Punch hacia el Glali En lo que mi rival decide retirar su Metagross Para meter en el cambio a su Rotom Y bueno, yo aquí La verdad es que decido mega evolucionar a mi Glali E ir por el ataque de una vez Pero como van a ver a continuación Ese Spiriton va a jugar muy bien No se va a arriesgar Y va a ir por un Soccer Punch En lo que ese Wisin va por un Protect Ese... Bueno, yo me lanzo un Hyper Beam a ese Spiriton Pero de un Soccer Punch Se va a ir de la batalla Maldito Spiriton Se deshizo de mi Glali Bueno, de mi Mega Glali No puedo hacer absolutamente nada Mi Fire Beam, muy obvio Va por Flamethrower Y le va a hacer la mayor cantidad de daño posible a ese Rotom Que va a resistir muy bien Por lo que a lo mejor imagino que es Assault Best Por la cantidad de daño que resistió Y bueno, yo recupero HP con mi Milotic En lo que Spiriton también va a recuperar HP con sus Leftovers Y eso es algo muy malo para mí Porque el envenenamiento me está afectando demasiado al equipo Se va el Tailwind No duró tanto tiempo en esta ocasión Y mete en el cambio a mi Ambipom Sé que no tiene para hacer Protect a ese Weezing Así que voy por un Fake Out Para hacerle una mayor cantidad de daño posible Es un golpe crítico Gracias a Ambipom Está sacando a la casta adelante Y a pesar de que ese Spiriton va por un Soccer Punch No le va a hacer nada a mi Pyroar Porque Pyroar no fue por un ataque directo Fue por un Noble Roar Para bajarle un nivel en ataque Y ataque especial a ese Spiriton En lo que es a Milotic Perdón, Milotic resiste un Thunderbolt Y luego le lanza una Escalda de Spiriton Mi da aquí es deshacerme de Spiriton Me acomode el lugar O trolearlo lo máximo que pueda Agraciadamente lo quemo Y de esa manera ese Spiriton Realmente ya está inutilizado con sus ataques Ahora, recupera HP con los Leftovers Hasta cierto punto ya estoy Ya estoy un poco más tranquilo Porque ya he neutralizado ese Spiriton Que podía hacerme bastante daño Y Pyroar va a recibir daño de su envenenamiento Perdón Se quema ese Spiriton Es algo bueno porque sé que en muy poco tiempo Va a caer debilitado Decido retirar a mi Milotic Para meter en el cambio de ese Chestnut Esperando de nueva cuenta ataques eléctricos Por parte de ese Rotom Ventilador Sé que puede tener un ataque de tipo volador Pero aún así me arriesgué Voy por un U-Turn de nueva cuenta Para ver cuánto daño le puede hacer ese Spiriton Le hago una muy buena cantidad de daño Y de esa manera puedo retirar a Ambipom De la batalla Y guardarme otro Fake Out para el futuro Meto en el cambio a Togetic No me preocupa el hecho de que se envenene Porque vuela Togetic planea Y lanzó un Flamethrower a ese Rotom Que lo va a resistir muy bien Él me va a lanzar un Thunderbolt Y mi Chestnut va a resistirlo Como si no hubiera pasado nada En lo que ese Wism Va a ir por un Sludge Bomb Que va a ser súper efectivo Contra la pobre Vivi Se va de la batalla Pero hasta cierto punto Hizo muy bien su trabajo Ahora este Spirituado por un Taunt Muy bien jugado Porque yo pude haber ido por este Lipshit o algún otro tipo de movimiento Pero de esa manera Me está inutilizando también a mi Chestnut Sin embargo yo aquí Realmente Bueno el Taunt era para Milotic Pero se lo lanzó a Chestnut en el cambio Y bueno En el siguiente turno Vemos que estaba Perdiendo mucho HP En mis Pokés Con el envenenamiento Con la que más doble El Spiritu Y mi Chestnut Tampoco lo está pasando nada bien Con ese envenenamiento Pero agresivamente De un Este Daño de Bond Ese Spirituado se va a ir De la batalla Lo cual me deja un poco Más de tranquilidad En el equipo Puedo meter a Ambipon Y él va a meter en el cambio A su Metagross Y aquí hay una jugada Muy decisiva chicos No sé Esperaba yo Realmente ese Protect de Wisin Pero decido ir En este caso Por un Fake Out Hacia el Metagross Si no me equivoco Porque era muy obvio El Fake Out del Wisin Perdón El Protect de Wisin Así que voy Por un Fake Out De ese Metagross Para detenerlo en seco Hacerme algo de daño No importa Con el Life Orb Y se flinchaba Inmediatamente Porque seguro Iba a ir por el ¿Cómo se llama ese movimiento? Bullet Punch Yo de un Hyper Voice Sé que no le puedo hacer mucho A Metagross Pero el Hyper Voice Era para hacer algo de daño Y al mismo tiempo Deshacerme de Rotom Lo cual es algo muy bueno Porque me quito Esa amenaza de encima Para mi Milotic Lanzo un Power Up Punch Al Wisin No sé por qué Se lo lanzé al Wisin Definitivamente Debe haberse lo lanzado A Metagross Estaba actuando algo Desesperado en este punto Y aquí dije Ok, mados Hay que calmarse Hay que pensar detenidamente Porque estamos perdiendo HP Con el melamiento Y ese Wisin Tiene Protect Y aún no le hemos tocado Casi nada Está recuperando mucho HP Y hay que jugar Un poco más inteligente Que mi rival Para poder vencerlo Entonces Ahora en el siguiente turno Chicos Yo voy por un Acrobatics Porque consideraba Que era el mejor movimiento Que tenía para pegar Le hago un golpe crítico Y aún así No le hago casi nada Lo cual es algo Que me dice Que no era muy buena idea Después de todo En lo que mi Mi Chestnut Va a resistir A duras penas Un Ice Punch De ese estúpido Mega Metagross Y mi Pyro Va a rematarlo Con un Flamethrower Y de esa manera Me quito de encima A Mega Metagross Y ya estamos En contra Solamente de ese Wisin Que va a recibir Un Power of Punch No es súper efectivo Pero la idea Es subirme HP Y aparte Que Power of Punch Es un ataque Bueno para pegarla Ya que el otro Que yo tenía Era Seed Bomb Entonces no es nada Efectivo contra el Wisin Y pues me convenía Más el Power of Punch Porque puedo subir En nivel de un ataque Ahora Estamos en una posición Muy mala Todos los Pokés Están venenados Es algo malo Porque es muy Muy obvio Que mi rival Va a ir por Protect En este turno Agraciadamente Mi Chesnav Kai Y por qué digo Agraciadamente Porque aunque suene Muy cabrón Pues puedo meter En el cambio Milotic Sé que se va a envenenar Pero también sé Que es muy Muy obvia La jugada De mi rival Así que En el siguiente turno Era muy obvio Ese Protect Y pues no me queda De otra más Que atacar Con mis Pokés Voy a ir por un Acrobatics Y voy a ir por un Flamethrower Que va a proteger Pero mi Milotic Va a ir por un Recover Porque ella no va a caer En el viejo truco Del Protect Y aparte va a recuperar Un chingo de HP Por lo tanto Me da un poco más De tranquilidad Para el siguiente turno Ok Es muy triste Pero mi rival Así está jugando Digo triste Por mis Pokés Porque en este turno Cae el Ambipom Y también va a caer Parwar por el envenenamiento Mi rival Está en una muy buena Posición ya Pero se olvida De que mi Milotic Puede resistir Cualquier tipo de golpe Del lado especial Porque para eso Está entrenada A pesar de que Está envenenada Eso no es ningún problema Para ella Sé que Puedo resistir Un Sludge Bomb Sin embargo Soy más rápido Le hago un Skull Y me deshago ese Wissing Para ganar esta pelea En contra de Chuy Y bien chicos Espero que hayan disfrutado La batalla de esta ocasión Una batalla muy interesante Contra mi rival El cual Si no piensas muy bien En sus movimientos Puedes perder Porque juega muy bien Con el envenenamiento A su favor Aparte es un juego De los Protek Es un juego mental Pero bueno Salimos victoriosos A mi solo me queda Seguir puliendo mis habilidades Fue una muy buena batalla Y bien chicos Para los que están nuevos En el canal Estamos en el especial De 500 suscriptores Déjanos aquí abajito En los comentarios Que Poké De los que ya han aparecido En el canal Te gustaría Que fueran los premios Porque van a repartirse 5 Pokés Y los ganadores Los daremos el día miércoles No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Compartirlo con sus amigos Y dejarnos aquí Sus manitas arriba Sin más que decir Me despido Soy Maddos Y nos estamos viendo Hasta la próxima chicos Saludos